Bueno, como les contaba, esta mañana me encuentro, me reencuentro con Corchito, con Alejandro Corch. ¿Cómo anda? Un placer estar acá. Me estaría preguntando cuál sería la mezcla de yerba que tiene el mate de Alberto en este momento, que yo sé que un cuarto de esto, un poco de lo otro. Es una próxima que... la seguimos trabajando. Ah, muy bien. La seguimos trabajando. Muy bien. Y creo que nunca la vamos a terminar. Ya probé el de Marcelo Díaz afuera, pero todavía no he probado el tuyo. Sale, sale, sale esta pócima, con mucho gusto. A ver qué mate será el mejor. Pa, tanta cosa, y se van a ir los minutos, eh, tanta cosa para hablar con Alejandro Corch. Que empecemos con lo de recién, con este video que me estabas mostrando, magnífico. ¿Podemos compartir eso que me estabas colectivizando? Y te invito a que me lo cuelgues, ya que me... sí, 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 en el Facebook de Amariando, para que todos lo puedan ver. Dale, cómo no. Bueno, contanos qué es lo que recién vi, quedé maravillado. Bueno, viste ayer de tarde un videíto de la liberación de dos manos peladas por parte del equipo de AMBA, que es la Reserva de Flor y Fauna, que está trabajando en las sierras de Roche y Maldonado, que pues estamos en el límite justo entre los dos departamentos, con la regeneración y la toma de conciencia de lo que es la diversidad del monte serrano, la diversidad que engloba a todo el monte que custodia la yerba mate, ¿no? Entonces, este... ese es el registro más austral que hay de la yerba mate, que en realidad proviene del Amazonas, y que se llama caa en guaraní, caillú, se llama la infusión. Y justo ayer grabé dos videos para YouTube contando sobre el mate, que es una ceremonia tradicional guaraní, y que tiene distintos motivos. Y llevamos 11 años, cumplimos 12, ahora el 25 de agosto, a propósito lo hicimos el Día de la Independencia, trabajando con la Reserva de Flor y Fauna, con la comunidad, y de ahí han ido naciendo distintos proyectos, como la Colmena, que es la escuela, construyendo un presente en paz, allá en las sierras, que es una escuela privada, pero recibe a todos los niños de la zona. Si no pueden pagar, la escuela sale a conseguir una familia, una empresa, alguien que pueda... Un tutor, digamos. Claro, sostener a ese niño, reconociendo que todos los niños son nuestros niños, ¿no? Entonces, bueno, si la mamá, los papás quieren que su niño reciba esa educación, que por supuesto está habilitada por primaria, tiene toneladas de talleres, la escuela es todo un universo que forma parte de la Red de Educación Transformadora también de acá de Uruguay, y que este año el Encuentro de Red de Transformación Educadora va a ser en la Colmena, allá en Rocha. Y bueno, todo forma parte también de purificación, un centro de desarrollo para aprender a vivir en paz, que une la psicología y la espiritualidad indígena, y en realidad de un sueño. Un sueño que está plasmado en este último libro, el relato biográfico de... Existe otra manera de vivir y es posible vivir de otra manera. Morirnos vamos a morir todos, eso está claro, y la muerte es una gran asesora para aprender a vivir. Ahora, ¿cómo vivimos? Esta construcción que tenemos como sociedades, de que no hay suficiente lugar abajo del sol para todos, y que nos damos codazos y que empezamos a fomentar las estructuras de diferenciaciones mal vistas, no de apoyo y de complemento, bueno, eso es una construcción humana y una creencia, y lo podemos transformar. Y mi historia de vida siempre tuvo ese eje de querer encontrar esa manera, y cuando yo saco el primer libro fue como el camino del Puma, contando mi vivencia, lo de mis viejos, la desaparición de ellos, la búsqueda mía de la verdad. También tenía detrás la esperanza de, ¿será posible? Y ahora cerrando ese círculo, cuando llega La Medicina del Amor, este libro que cierra ahora, me encontré con que solté un yunque encima, que no me había dado cuenta que tenía, de que yo tenía la expectativa, a ver si lo lograremos plasmar esto, de que existe otra manera de vivir, que lo puede vivir cualquiera en un edificio, en un apartamento, transformándose en comunidad y viéndose con respeto sagrado y encontrando una manera de conciliar, ¿no? Pero que yo la quería hacer en el campo. Y que muchas familias lo soñamos juntos, ¿no? Y la verdad es posible. Vivo en esa manera de vivir. El dolor es inevitable, igual sigue estando. Pero es una enorme alegría ver que realmente hay suficiente lugar abajo del sol para todos. En este momento, porque ha ido como creciendo todo ese sueño, yo he tenido el gusto en los encuentros, tengo pendiente de ir todavía, es una vergüenza lo mío. Y voy a ir un fin de semana, siempre me comprometo y puede pasar algo, pero tengo que ir, quiero ir. Va a llegar. Va a llegar, no tengo la menor duda. Cada vez vas a tener más amigos allá viviendo. Me estás contando que era el hijo de Jesús Costa, está viviendo allí. El gran Maxi, sí. Mirá, qué maravilla, no sabía. Mirá qué bueno, tengo más guaridas para quedarme. Es uno de los coordinadores de AMBA. Claro, claro. ¿Cuánta gente está viviendo allí? De forma directa, también como medio indirecta. ¿Y de cuántas hectáreas estamos hablando? Claro, hablar de las sierras de Rocha es hablar de diferentes comunidades que fueron sintiendo el llamado del lugar de llegar ahí. Entonces nosotros fuimos de la segunda tanda. La primera tanda estaba en camino a la sierra, en torno a la tabona. Nosotros somos la segunda tanda, estamos más en la ruta 109, más hacia el lado de Maldonado. Hay otra tercera y cuarta tanda que están más hacia el lado de Aiguá, sobre la misma ruta, o en nuestra zona. Entonces estás hablando de 11, 12 proyectos comunitarios diferentes, con maneras diferentes de organizarse, con propósitos diferentes. Pero con puntos de encuentro. Pero con puntos de encuentro. Que es una nueva ruralidad. Porque esa es una zona que fue devastada con la crisis de 2002, no quedó ningún gaucho autóctono niño. Quedaron los más viejos y los niños se fueron todos, ¿no? Mirá, bueno. Muy bueno, mate. Ahí hoy... Paradeándolo. El golpe fue fuerte, entonces. Entonces es una zona que en realidad quedó para las forestales, que como tiene muchas sierras, el mismo campo la fue corriendo. Claro. Aunque la forestal ha avanzado mucho, ya no avanza más. Porque las quebradas les complican las cosechas y ahora se las complicamos nosotros también. Porque no es fácil la convivencia de comunidades, escuelas, autos, niños, vida cotidiana con camiones forestales, cosechas y grandes máquinas, ¿no? Vamos como en dos mundos. Además del mundo del agrotóxico con tomar agua. Las dos cosas no van de la mano, ¿no? Y tenemos buenos diálogos con las forestales. Y después se dio nuestra llegada y de la mano de nuestra llegada también llegaron... Nuestra comunidad termina en un proceso de años siendo 32 familias, de las cuales hicimos un censo interno y 17 quieren irse a vivir en algún momento, de las cuales 7 están viviendo fijas y 3 tienen casas que van y vienen. Y el resto de las familias, unas 15, quieren que exista ese modo de vida y quieren ir los fines de semana o una vez al año a la casa comunal a pasar sus vacaciones, a aflojar ahí, pero no tienen pensado irse a vivir. Prefieren que eso exista, prefieren apoyar la reserva de flor y fauna, prefieren tener ese modo de encuentro humano, un círculo de pertenencia en donde podés sentarte a ser frágil, vulnerable, fuerte, acompañar. Pero no una intención de irse a vivir al campo. Y es que la verdad es muy salvaje, ¿no? El lugar es muy salvaje. Te tiene que gustar ser pionero, ¿sí no? Estamos conversando con Alejandro Koch. ¿Cuántos días pasás en Montevideo y en el exterior? ¿Y cuántos allí en ese lugar tan mágico? En el año, en un promedio. Y yo debo pasar allá a 250. Ahí está. Sí, sí, sí. Que los otros 115, la mayoría son con mi familia afuera, no es que me voy solo. He cortado mucho los viajes al extranjero. Ah, porque venías con un ritmo muy fuerte. Sí, he cortado mucho por la primera infancia. Decidí que quería estar con mis hijos y no me quería perder de ellos. Y que las editoriales y el mundo editorial siempre quiere, le conviene que los autores viajen y estén y bla, bla, bla. Pero yo ya me perdí de mis padres y no me he perdido de mis hijos. Hay algo muy hermoso que yo reparo dentro de mí disfrutando de ellos y de lo cotidiano. Jugar a la pelota, que me digan que soy el veterano, leerle Harry Potter. Que se burlen cuando me pongo los lentes para leérselo. Corchito, ¿en alguna medida este último trabajo es como volver al primero? Sí. ¿Te puede decir como imagen? Cierra un círculo. Ah, cierra un círculo. Así lo definís tú. Realmente lo cierra. Y cierro también la etapa de contar la vida autobiográfica, así a viento. Estaba con el alma abierta todo el tiempo. También es cansador. Y es algo que yo decidí hacer, no inocentemente, sabía lo que hacía. Quería compartir lo que había encontrado gracias a los caminos indígenas. De que el espíritu era tangible, de que había una causa detrás de los dolores que cada uno de nosotros transita a la vida. Que teníamos que salir a buscar esa causa, que yo la había encontrado y que estaba invitando a las personas que quisieran. O que en cierto momento recibían alguna injusticia y dijeran, ¿por qué? Bueno, mira, acá hay un camino en paz para encontrar el por qué o el para qué. El por qué no lleva a muchos lados. ¿Para qué sí? Y desde ese lugar, como sentarnos en una rueda con un trafoguero, compartí mi vivencia desde hermano. Desde par, mirando, necesito que me creas, pero realmente esta es mi vivencia. Y el círculo cierra justamente con... Abre con un niño herido y cierra con dos niños reparados, reclamando que les cuente historias alegres de mi niñez. Claro. ¿No? O sea, con alegría, ¿no? Sí, sí. Pero pegando el piñazo ese en la mandíbula de decir, bueno, se cerró un círculo de sufrimiento y de dolor. Hablemos de alegría y encuentro, ¿no? Y yo muy feliz de todo lo vivido en un proceso en donde yo, como hombre de medicina de las culturas indígenas, también cuento un mundo que para los lectores es un mundo nuevo, que es el... O para otros, no. El mundo del alma, del espíritu, de las causas que hay detrás de las enfermedades, de cómo se vive eso en las ceremonias de sanación. El mundo de la tanatología, de acompañar a enfermos terminales. Ahí me quiero detener un segundo. ¿Cómo te fue en tu asunto? Hay muchas vivencias de eso compartidas en el mundo. Sí, sí, porque fue muy especial, un camino no muy recorrido ese que hiciste transitar acompañando en ese último tramo a tanta gente. O sea, es que la tanatología es la disciplina de aprender a morir para aprender a vivir. Entonces, morimos como vivimos y vivimos como morimos. A mí me gusta mucho porque no responde a ninguna creencia religiosa ni camino espiritual, pero te pone de frente con el existencialismo de para qué estás vivo, ¿no? Porque mirás cara a cara la muerte y ahí te das cuenta que tiene tres grandes principios universales la muerte, ¿no? Es universal, todo lo que nace se va a morir, es aniquilante, todo va a dejar de ser como lo conocemos y es impredecible. Eso yo digo que es en nuestras culturas con egos duros, en otras culturas con egos más blandos, más permeables al ser, al corazón, al espíritu. Las personas sienten cuando cumplen su propósito y lo pueden anunciar con anterioridad y hay mucho antecedente de esto. Es un libro muy lindo, La Voz de la Sabiduría de Priscila Coan, cuento una vivencia de esto de una India norteamericana, por ejemplo. Y la tanatología me dio muchas vivencias, primero de reconocer que si vas a ayudar a alguien, algo que yo les digo siempre a los cuidadores, a los que están para cuidar a otras personas, es, tenés que encontrar un espacio que te cuiden a vos también. Porque cuando vos, bueno, si sos terapeuta, si sos psicólogo, puede ser que te comas el paquete de la omnipotencia. Pero cuando sos tanatólogo, o sea que tu mejor resultado es que alguien se muera en paz, que alguien se muera acompañado y con una sonrisa, que pase para el otro lado contigo, tomándole la manito y que lo reciban del otro lado, inevitablemente en algún momento la corriente de las emociones te va a llevar a tu propia vulnerabilidad, a tu propia incertidumbre de cuándo será tu momento o de tus seres queridos. Y desde ese lugar te vas a quebrar. Y entonces ahí te das cuenta de que no sirve esa cosa del roble fuerte que siempre sostiene, sino que la verdadera fortaleza es ser un junco y en ciertos momentos que el viento te tire contra el piso y tener un buen amigo, tener brazos donde llorar, aflojar, soltar y volver a levantarte cuando el viento pare. Que el amor incondicional pasa por eso de dar, pero también de recibir, el equilibrio entre el corazón de la expansión y la contracción. Y me encontré acompañando personas, amigos hoy, que falleciera su hijo de tres meses en menos de 48 horas, un gordo, divino, precioso, de ojos celestes que conocí por fotos, después en un apartamento divino de Positos por antivirus. Inexplicable, ¡pum! Un rayo fulminante. Y llegar a mi casa después, abrazar a mi hijo y decir, ¿por qué no podría ser el mío? Claro. Y ahí me encontré con la soberbia y decir, bueno, como mis padres fueron desaparecidos de la dictadura, hace muchos años de esto, ¿no? Yo tuve como una creencia, a mí no me va a tocar más dolor porque ya me pagué todo contado. Y de pronto fue, no, no, pará que esto sigue, ¿qué no? ¿Por qué no va a venir más dolor? ¿Por qué? De pronto, hoy sale un montón, un millón de personas en el mundo salen por día a la calle y no vuelven a su casa. ¿Y por qué yo no podría ser uno de ellos? Ah, la muerte es una gran asesora. En ese momento mirás para tu izquierda y decís, si hoy fuera mi muerte, ¿no? ¿Qué tengo para hacer? Al principio es muy intenso tener una vida sin pendientes, pero el estar todo el tiempo con esa pregunta te va trayendo muchas ganas de vivir, de reconocer la oportunidad que tengo porque mi corazón está latiendo. En nuestra cultura la muerte es un tabú, no se habla de ella, es un gran error. Vivís mucho mejor cuando mirás hacia la muerte, porque lo urgente no te resta lo importante. Te pones en lo importante, ¿para qué? No, lo importante hoy es darle un beso a mis dos hijos antes de irme, darle un beso a mi señora, decirle que los amo, y dejarlo todo, y salir con una sonrisa. Porque estoy saliendo porque quiero, estoy eligiendo salir, ¿no? Entonces, vamos. Como elige el que labura a las seis de la mañana y elige ponerle ese orden a su vida y ta, 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 y de pronto en un momento ahí te das cuenta qué lugar le querés dar a esta sociedad de consumo en tu vida, qué tan importante es, si lo más importante es llegar con un juguete nuevo para tus hijos o que tengan, puedan descargar en tu teléfono, o que puedas llegar y darle un abrazo y bailar un rato juntos. De pronto para eso no se precisa un mango, ¿no? Totalmente. Totalmente. Equilibrar eso, porque siempre lo más difícil es una vida en equilibrio. Me quedé con esa imagen que vos elegís salir y seguramente querés elegir volver, pero no sabés si vas a volver. Exacto. Todos queremos volver, pero... No está en tu decisión solamente. Sí. En parte está en tu acción, pero no solo. Me encontré con la gente, en cierto momento, hay algunos relatos que están en el libro con mis hijos también, ¿no? Que son chicos todavía, pero que ya están en edad de empezar a preguntar cosas interesantes, ¿no? Una de las cosas más interesantes que me preguntaron, no muchas, pero... Papá, ¿por qué a nosotros nos tocó esta historia tan dura? ¿No? Yo le digo, bueno, a todos nos toca historias. No es más, no es menos, no hay balanza para el dolor, ¿no? Nos va a tocar. Entonces, papá, mi hijo tenía tres años, el más grande, Mateo, pero siempre fue muy rápido. Papá, ¿cómo se murió la abuela? Contarle, bueno, una manera que para un niño de tres años no fuera aniquilante. ¿Cómo se murió el abuelo? Bueno, contarle una manera, no había mucha manera cuando mi viejo murió en un vuelo de la muerte, ¿no? Entonces, bueno, se lo hice lo más sincero y, ¿no? Bueno, pasó esto, esto, después esto, esto. Queda triste, baja la cabeza. Mira para abajo. Me mira. Digo, ¿estás triste? No dice nada. Dije, uh, está muy triste. Luego lo dejo un ratito de silencio y le digo de vuelta, ¿estás triste, hijo? Sí. Porque cuando vos tenías mi edad, ya no tenías papá. Estoy triste por vos, papá. Fue tan maravilloso y tan doloroso a la vez que mi hijo estuviera sintiendo su tristeza por amarme a mí. Que es ese momento en que el amor y el dolor se vuelven uno solo y simplemente agradeces el estar vivo y poder tener esa experiencia en el momento de abrazarlo, contenerlo y decirle, mi amor, todo valió la pena para poder estar en este instante mirándote a los ojos y decirte, vivir es una gran oportunidad para transformar un dolor en canción. ¿Querés que cantemos juntos? Chao, qué fuerte. Mira, hablando de cosas fuertes, comparto contigo un par de mensajitos. He llegado mucho, pero estos dos últimos en el WhatsApp aquí de la radio, que tienen que ver con la forestación, con esto, con encontrar en lo peor lo mejor. En fin, me parece. Buen día, señor Silva. Aquí en el Muelle de los Ingleses, escasos metros de Montes del Plata, en la playa, donde en el verano se bañan muchas personas y los niños juegan, las tortas fitas se venden a 15 pesos, en un parador, dentro de las 14 hectáreas que la fábrica destinó a espacio público con un monte autóctono llamado Parque del Lapacho Rosado. Otto Fielitz, puerto de los Ingleses. Es un oyente que vive muy cerquita de la fábrica y bueno, él dice que está conviviendo uno con el trabajo, la prosperidad en Conchillas, con la defensa del medio ambiente. Yo creo que ahí el equilibrio está en el uso de los agrotóxicos. Ahí es el punto de equilibrio. Lo que tenemos que encontrar es ese punto de equilibrio. Además de que los monocultivos necesitan complementos, si no depredan la tierra. Y este otro mensaje es de nuestro amigo Ariel Sierra. Ariel nos acompañó, te cuento, penosamente aquí en el barrio, tú soltaste dos ejemplares. Aquí se soltó un integrante del Escuadrón de la Muerte y lo tenemos viviendo aquí muy cerca. Y quisimos ir hasta la casa de este señor porque aparte no se arrepintió de nada lo que ha hecho. Y un 27 de junio, y una de las personas que nos acompañó en esa ida hasta la casa de este asesino es Ariel Sierra, que es su hermano detenido, desaparecido. Ahí me entero, un 27 de junio fue que lo capturaron. Y te mando este mensaje. Sí. Dice, muy desafiante el corchito. De hermano a hijo de detenido desaparecido, un abrazo, me pone el abrazo con mayúscula, un abrazo inmenso. Es un ejemplo de resiliencia y un buscador de fraternidad humana. Tenemos un sabio entre nosotros. Uf. Bueno, un honor. Ariel quiere decir león de Dios. Un honor caminar juntos. Yo creo que somos una hermosa orquesta. Y cada vez que uno de nosotros encuentra el instrumento que lleva en su corazón, nos enriquecemos todos. Igual hay que afinar todos los días, ¿no? Porque las cuerdas no son las mismas en la mañana, en la tarde, en la noche. Como dice un amigo, evolución espiritual se ve cuando te levantás y tu hijo está enfermo, el auto no arranca y tu pareja se siente mal, ¿no? Ahí vamos a ver si tomás eso con amor y apoyás el movimiento o volvés a un infierno enojándote y castigando a todo el mundo porque no pueden y son vulnerables, ¿no? Corchito, ¿cómo ha sido relacionarse con la gente que desde siempre vive allí en la zona? Que no está muy afín con la cosa autóctona, no entiende muy bien por qué no se puede cortar ese árbol. Los debe ver como una especie de hippies locos, como algo que... Es muy interesante porque al ser la segunda tanda, los hippies locos fueron los de la primera tanda. Pero eran vistos así seguramente, claro. Sí, sin duda. Claro. Nosotros llegamos como los indios, ¿no? En las tandas, ¿viste? Van llegando tandas, entonces... La primera tanda eran los hippies locos, la segunda tanda eran los indios locos, ¿no? Este... Mirá, lo que pasó fue, al comienzo nos miraron a ver qué, a ver qué esta gente. Y con el tiempo de perdurar en la zona y de levantar algo íntegro y buscando la paz y la integración, nos hemos vuelto muy buenos amigos. Por ejemplo, carneamos juntos, ¿no? Y si hay... o sea, compartimos cosas, ¿no? El que hace leche, lleva leche, ¿no? El que tiene vaca, el otro hace queso, aquel hace huerta, vamos pasando. Nosotros hacemos aceite de oliva en la zona, que este año tuvimos nuestra primera cosecha interesante. Ah, qué bueno. Este, orgánico, hecho por nosotros, ¿no? Este, compartimos. La verdad, tengo unas bombachas gaucho que me hizo una vecina, como soy chueco, no ando de bombachas gaucho para ir primero porque no soy payaso, haciéndome gaucho hoy. Más allá que ando a caballo bastante. Sí, sí, es obvio. Y después porque con mi chuequera me entran unos barrilos en el medio entre las dos piernas, ¿no? Bueno, y la verdad es que convivimos muy en paz, muy bien. Lo más difícil ha sido encontrar el equilibrio con la cacería. Eso ha sido como el punto de conflicto. En el campo, la cacería es el deporte. ¿Qué hace el fin de semana? Vamos a tener unos tiros, ¿no? Ese es el deporte. Un deporte muy violento. Yo no encuentro ningún tipo de placer en matar a una víctima inocente que va por su vida y le fuiste y le llegaste con tu violencia humana y le tiraste cuatro tiros. No lo entiendo. Sí puedo comprender el matar para comer, porque si yo soy carnívoro y los pueblos originarios desde el comienzo de los tiempos vos honrás la vida, agradeces a ese ser y formamos parte del círculo de la vida porque mi cuerpo va a ir a la tierra y yo tengo la intención de tener muy buenas emociones para que la tierra dé buenas posturas. Después tenga que trabajar poco con mis emociones, ¿no? Y el venado, la vaca, el búfalo, después coman de esa tierra y crezcan rico y yo estoy dentro de este círculo que llamamos ecología. Como nuestra cultura ve al humano como fuera del círculo, sino que el humano está adentro del círculo de la ecología. Ahora, desde que vamos trabajando en, che, no está mal cazar jabalí, no tiene depredador, el chancho jabalí es una mezcla, no es nativo, no tiene depredador, solo el humano. Pero no con perros, muchachos. Primero porque los perros los destrozan a los perros. Ah, sí, es terrible. Es terrible. Ya van con el aguje, con el hilo. Sí, 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 es tremendo. Después, porque el perro no caza chancho, el perro caza todo lo que está ahí. Mentira, que te dice que yo cazo chancho con perro. No, vos cazás todo lo que camina, porque un perro va atrás del tatú, va atrás del venado, va atrás del carpincho, va atrás de todo lo que se le cruza adelante. Un hurón, un gato montés, lo que sea. Y la verdad, el ser humano madura volviendo el paraíso un desierto o disfrutando del paraíso. Y nosotros, la línea que está tomando el país entero con la producción y al no tener un equilibrio con la ecología, es estar volviendo el paraíso un desierto o un veneno. Y eso hay que equilibrarlo, hay que mirarlo adelante, porque no es nuestra agua la que estamos envenenando. Es el agua de las futuras generaciones. Cada vez que vas a hacer algo, acordate que recibiste algo que estás custodiando por un tiempo para lo que viene detrás de ti, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. No es solo nuestra vida. Es un préstamo. ¿Y cómo lo vamos a devolver? Entonces hemos ido generando conciencia de que matar chancho no está mal, jabalí, si lo vas a comer, si lo vas a honrar, eso está bien. Si no lo judías y si no lo judías. De hecho, él se alimentó salvaje, va a ser una de las carnes más ricas y más sanas que vas a comer, no es un problema. Pero el tema es en el cómo. Y que sea a eso y no que mates venados o cosas, que ya no quedan más. Lo que nos dicen en la zona, aparte, es que no se veían más animales y venados y que volvieron. Que después de 12 años están sorprendidos. Un veterano que vivía en el mismo campo que estoy viviendo yo ahora y que vivía a 50 metros de mi casa, lloraba viendo la cantidad de animales que había tranquilos en la zona. Que además es una responsabilidad, porque el animal deja de tenerle tanto miedo al humano, se muestra, y si vos no sos responsable de eso, los cazadores se la dan más. Obvio, obvio. Es un fin o equilibrio. Entonces hay que ir manejando ese péndulo. Cuando dijiste que los miraban cuando llegaban, me vino una imagen, conozco más de un caso de gente que intentó proyectos alternativos, pero con familia, pequeños grupos, compraban chacras y los vecinos los miraban. Como diciendo, van a durar poco, no van a aguantar. Me acordé de lo que le pasó a Mujica con su mujer, en la chacra. Cuando fueron a la chacra, cuando compraron la chacra, eran mucho más jóvenes. Dije, ¿cuánto van a durar acá? Y los ven bajar con los libros y con la cosa. Esto va a durar poco. Después viene este otro camino que haces tú, de la mitad, de confraternizar, en la diferencia, pero cuando alguien está muy afincado se ve que alguien que es distinto, o que parece distinto al entorno, hay como una primera ficha diciendo, esto viene pero no van a aguantar. Sí, sí. Y aparte ya realmente es muy salvaje. Por eso. Y hay un... incluso ahora tenemos proyectos juntos, ¿no? Con distintos vecinos y bueno, la vecindad, de juntarnos a comer, de estar ahí en la zona. Bueno, este... iba a decir algo y se me pasó. Cierro la charla, Corchito, con dos mensajitos. Dale. Si te parece bien. Uno dice, muchas gracias querido Alberto por regalarnos a Lale Corch un ratito. Emocionada hasta las lágrimas. Los quiero. Fuerte abrazo. Sonia de Oscar y Ría. Muchas gracias a los compañeros. Y agrego un montón de corazoncitos. Ahí te lo muestro en la pantalla. Buen día, Alberto. Las distintas mancias tienen una buena finalidad. Atraer a la conciencia animal, a la conciencia espiritual. Nuestra racionalidad tuvo necesidad de comprobar la realidad sensual, quedando esta confinada a cinco sentidos, desechando otros, para adaptarse al ambiente natural. Los escogidos quedan espiritualmente unidos al espíritu del Creador, conformando la familia divina. Estos no se adueñan de lo parecedero, sino más bien como ciudadanos del cielo, evolucionan mediante la fe, en esperanza, hasta llegar a la plenitud del amor. Abrazo, dice Yamandú. Qué lindo mensaje, Yamandú, que quiere decir gran espíritu en guaraní. Yamandú, es una... Derivado. La verdad, un placer llegar a la ronda amargando a compartir. Un gusto. Y desde ese lugar siempre los libros de compartir desde pares. No hay ley más sagrada que la libertad. Si la vida no nos dice lo que tenemos que hacer, quién soy yo para decirle a alguien lo que tiene que hacer. Quien quiera continuar este diálogo con Alejandro Corch en todas las librerías. Plaza. Está su último trabajo, pero están todos los libros, ¿no? Sí, están todos los libros. ¿Cuántos son en total que tenés ahora? Ocho. Ya ocho. Mirá. Te estoy persiguiendo. En cualquier momento se lee un jesco de la canción, son ocho los orocos, yo los conozco a los corchos, son ocho. Muy bien, Cochito. Ojalá que viene de Oalá, que es una oración, ojalá podamos seguir este diálogo allí en la comunidad un fin de semana. Te esperamos cuando quieras. Ojalá. Y ahora que tengo más amigos viviendo allí. Claro. Claro. Y te puedo presentar, por ejemplo, a Milagros, que es un venado que criamos a mamadera, que ya tiene novia y todo. Mirá. Es salvaje, ¿no? Lo criamos para que recupere su naturaleza, no para que se vuelva una mascota. Porque el mascotismo es uno de los problemas del mundo también. Ah, es cierto. La pérdida de hábitat y el mascotismo. Es cierto. Sí. Que no es lo mismo que tener un puente de libertad que tener una mascota domesticada. Sí. Cambia, cambia ahí la situación. Como siempre, esta rueda es tu rueda, Alejandro. Muchas gracias, igualmente. Alejandro Corch, con nosotros, aquí en La 1410, aquí en Amariano.